Hola amigos, ¿cómo están? Espresen muy bien, yo soy Daniela y sean bienvenidos a un nuevo video aquí al canal. El día de hoy me van a estar acompañando en una noche conmigo productiva, ¿por qué? No sé si ustedes sepan, pero estoy estudiando la universidad este semestre en turno vespertino, o sea en la tarde y solo llevo una materia. Con su respectivo laboratorio, claro. El chiste es que no salgo tan tarde, salgo como a las 6 más o menos, entonces a pesar de que ya es en la noche tengo tiempo de hacer más cosas. Es cuando normalmente me pongo a hacer cosas de la escuela, como tareas, investigaciones, proyectos. Y en las mañanas, antes de irme a la universidad, es cuando hago las cosas de YouTube y de las redes. Así es como he estado distribuyendo mi tiempo este semestre, entonces quiero que me acompañen el día de hoy porque tenemos varias cositas que hacer. Se acerca mi primer examen de teoría, es de microbiología y la verdad es bastantita información, entonces primero quiero tener todos mis apuntes en orden. En este video me van a acompañar a hacer apuntes tanto a mano como digitales y a pasar a mano unos cuestionarios que tengo que hacer en mi bitácora de laboratorio. Entonces, para apurarnos, comencemos con este video. ¿Por qué puse un neón si no se ve? El fin de semana pasado fue un festival de música electrónica aquí en mi ciudad y pues creo que es la única época del año en la que me maquillo y saco hasta los maquillajes neón. Entonces, todo esto que ven aquí es un poco del desastre que quedó del fin de semana y no lo he acomodado, así que primero tenemos que despejar esta zona para poder trabajar. Bueno, pues ya tenemos el escritorio limpio. Ahora vamos con los preparativos antes de comenzar con una noche o una tarde conmigo productiva. Lo primero que hago es ponerme la pijama. Así es, esto lo hago porque pues así me siento más cómoda y siento que puedo trabajar mejor estando en casa. De verdad que yo me siento muy incómoda si estoy con pantalón de mezclilla aquí en el escritorio trabajando, lo cual es raro. Lo sé, pero así pasa. Segundo, me voy a amarrar el cabello con una pinza porque así como con la ropa tampoco puedo estar con el cabello todo suelto aquí en la cara y menos en lo que escribo. Y ahora sí vamos con el material que necesitaremos. Mi cuaderno en donde tengo algunos apuntes hechos a mano. La tableta en donde tengo la mayor parte de los apuntes. El bullet journal para apuntar todo lo que tenemos que hacer en este rato. Y mi bitácora de laboratorio para hacer la tarea. También tenemos el estuche de lápices, pero es lo que estoy usando de tripié en este momento. Vamos a estar usando esta velita que conseguí en el centro, si quieren saber dónde pueden ir a verlo a mi tiktok, por un muy buen precio. Vamos a comenzar escribiendo en el bullet journal pues lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Porque si no, siempre se me olvida algo. Yo suelo anotar todas las cosas de la escuela juntas, entonces utilicé una de las planeaciones del video pasado. Si no lo han visto, a ver, pues vayan a checarlo porque les mostré muchas ideas de planeaciones semanales y algo así es como se ve. Estas son las cositas que tenemos que terminar el día de hoy. Lo primero con lo que vamos a comenzar es con revisar qué apuntes me faltan para checar si tengo todos los apuntes para el examen, si ya está todo. Porque el profesor faltó en algunas clases y nada más nos mandó como que las fotos de los apuntes por digital. Y yo quiero pasarlos a limpio porque pues al no ser mis apuntes siento que a veces no les entiendo bien. Tienen abreviaciones medias raras que pues no son mías, entonces prefiero pasarlo a limpio. Y esta vez quise aprovechar para hacer un apunte a mano, con plumones, como lo hacía antes porque tiene mucho tiempo que no hacía este tipo de apuntes. Y como pueden ver he perdido un poquito de práctica, bueno así sentía yo, entonces me gustaría como volver a practicar, subirles fotitos, tutoriales, procesos de cómo hago mis apuntes. Por si ustedes también pues quieren hacerlos de este estilo. Elegí una gama de color naranjita, azul y con un poquito de rojo y lo que hice fue más que nada destacar las letras con diferentes tipos de caligrafía y también hacerle degradados. Siento que lo degradado fue lo que más resaltó el título y pues algunos dibujitos así como a los lados. Ya después seguí con el texto normal, realmente para el texto solo utilicé color azul y naranja para resaltar algunas como que palabras importantes. Y todo lo demás que era negro era como definiciones o conceptos así ya más en general. Pero sí, todo lo como importante es lo que pongo con colores. Una vez que ya terminé el apunte, lo escaneé con mi teléfono y lo pasé a la tableta en digital como imagen para poder agregarlo y tenerlo pues en la libreta en la que tengo todos los apuntes. Y nada más lo acomodé en la fecha en la que iría porque si tengo todo marcado con fecha, eso se los recomiendo para que así no se les vayan a mezclar los apuntes y puedan ordenarlo incluso si no lo tienen ese mismo día. Ahora vamos con un apunte que decidí hacer en digital para seguir practicando. Mi letra, la verdad, en el iPad todavía no es la mejor, como pueden observar. Iba ahí copiando el apunte del cuaderno que como les dije es el que el profesor nos mandó. Y yo elegí el iPad más pequeña que es el iPad mini para hacer los apuntes. Yo sé que Chancel no es la mejor opción porque me faltaría como espacio, pero la verdad es que ya me acostumbré bastante bien. Yo digo que ustedes siempre busquen opciones a sus necesidades. Yo elegí esta porque es pequeña, no pesa mucho. Me la puedo llevar incluso si llevo una mochila muy pequeñita, una bolsa, cabe perfectamente ahí. Entonces me gusta porque ahí tengo también para editar videos así como de rápido. No tiene mucha memoria, pero solo la utilizo para la escuela y todo lo que hago como de YouTube ahí después lo borro porque si no, no me queda espacio. Pero a mí me quedó perfecto. Siento que igual tampoco ocupa mucho espacio en la mesa y no es tan llamativa, entonces pues pasa desapercibida como si fuera un cuadernito. Otra ventaja también de hacer apuntes digitales es que tienes todos los colores y plumones como que al alcance de tus manos porque realmente nada más es cambiar de lápiz con el que estás escribiendo. Y no necesitas tener plumones ni nada en físico, ahí ya tienes todo. Una disculpa si ven un poco raro el lápiz con el que estoy escribiendo, pero es que mi perrita Kira lo agarró y lo mordió, lo masticó como si fuera su juguete. Afortunadamente todavía sirve, pero sí, por eso se ve un poquito feo. No crean que yo lo mordí, ¿eh? Algo así es como quedó el apunte al final, entonces también está organizado por fechas, nada más fui copiando a mi modo todo lo que el profesor nos mandó y pues lo voy dividiendo como con estos títulos medio llamativos para saber más o menos cuando estoy buscando un apunte en qué parte está. Ahora vamos con otro apunte que es tinción de cápsula, este lo quise hacer de nuevo a mano porque es como un subtema de los apuntes anteriores, pero es bastante largo, bueno, o sea, comparado con los otros y creo que quedó bien para poderlo hacerlo en físico, como les mencioné, para seguir practicando. Esto lo hice en tonos como naranja y rojo porque la tinción que se usa en estos casos, como dice, tinción de cápsula es con rojo congo, que es un colorante que utilizamos en el laboratorio. Hay muchas más formas de hacerlo, pero yo de esta forma lo asocio con lo que hice en la práctica y es mucho más fácil para mí recordar que la tinción de cápsula pues se hace con rojo coco, ¿saben? Como que de esta forma lo asocio y me es más fácil estudiar, yo les recomiendo también que hagan esas cosas. Si asocian algo con un color, con algún dibujo, pónganlo para que se acuerden más fácil y sea mucho mejor a la hora de estudiar. Bueno, eso es todo por parte de los apuntes. Hace mucho no hacía apuntes así en un cuaderno y la verdad es que lo extrañaba. Tanto el otro como este me gustó mucho y eso que los hice por elección porque fácil los pude haber hecho también en la tableta. Siento que también ya le agarré un poquito más de práctica a hacer los apuntes. Siento que la letra ya me sale un poquito más bonita. De verdad que si vieran mis apuntes del semestre pasado cuando recién empecé estaba muy mal mi letra. Ahora vamos a hacer una cosa que yo quiero implementar para estudiar que es hacer tablas. En un blog pasado ya les mostré cómo yo hacía una tabla de un apunte y esto no se da con todos los apuntes porque hay unos pues que no sabría la verdad cómo organizar en tablas pero ahorita tengo uno de los que acabo de hacer que creo que sí se puede. Entonces acompáñenme a ponerlo. Aquí tengo mi carpeta de la universidad en donde tengo todo separado por semestres y algo así es la tablita que les menciono. Esto es un apunte que era puro texto, no venía en tabla pero yo lo acomodé a una tabla y siento que es lo mejor porque así puedo saber qué datos me falta investigar. Si hay algo que el profesor no nos explicó pues puedo preguntarle y siento que tengo una forma más amplia de ver el tema. Esta es la otra tablita que estoy haciendo, todavía me falta rellenarla pero igual siento que es una muy buena forma para estudiar. No pongo toda la información, solo un pequeño resumen o palabras clave muy específicas para acordarme después de repasar todo pues el tema escrito que ya tengo en los apuntes. Entonces ya que quedó la tablita vamos con lo último de esta noche que bueno porque ya me tardé bastante. Entonces vamos con un cuestionario de pues lo que viene siendo mi bitácora. Una bitácora de laboratorio es aquella en la que pones toda la información que recabas para la práctica. Por ejemplo a mí me piden poner el título de la práctica, el objetivo, un diagrama de flujo con los pasos, un cuadrito donde pues tú pongas los pasos y que tú le entiendas principalmente. Normalmente es un cuestionario de 10 preguntas pero también me piden imprimir una infografía que hacemos con otra investigación. Es como que todo resumido ahí, todo esto es en equipo y ya después vienen los resultados de la práctica. La verdad es que yo debería estar haciendo esto práctica con práctica pero como últimamente no han revisado la bitácora me he confiado y voy. Me falta lo de la práctica 7 y pues ya llevo hecha hasta el 9 entonces vamos a tener que hacer esos cuestionarios porque si no nos vamos a atrasar y luego se nos va a juntar el trabajo. Así que vamos. Y pues esta ya es la última cosa por fin de esta noche productiva aquí conmigo. Estoy haciendo un cuestionario como les mencioné. Realmente aquí yo no utilizo muchos plumones ni lettering ni nada de eso porque normalmente me piden un cuaderno cosido. Y cuando yo compro un cuaderno cosido no he encontrado alguna marca que tenga unas hojas con un buen gramaje que resistan plumones. Entonces solo me limito a utilizar plumas de colores y alguno que otro marcador como marca textos, pasteles de preferencia para que no se traspase mucho. Y pues ya, algo así es el proceso de mi bitácora. Realmente no está muy decorada pero sí intento variarle con los tipos de letra, con los colores pues para que se vea bonito, ordenado y pues aunque sea mucha información le entienda. A veces también es tardado, me han pedido cuestionarios o investigaciones desde más de 10 cuartillas a mano, entonces sí es medio pesado. Algo así se ve el cuestionario, siempre utilizamos todo el espacio posible. Y la verdad siento que se vio bonito, creo que es el que más me ha gustado, no sé si fue porque fue para video. Y bueno amigos, eso fue todo por el video de esta semana, ya por fin acaban mis tareas. Entonces pues por aquí termina este videito, espero que les haya gustado. Si es así no olviden dejar su like, también suscribirse al canal y los estaré leyendo aquí abajito en los comentarios. Gracias por acompañarme en este video, espero que les haya inspirado o que los haya acompañado un ratito en lo que ustedes también hacían sus tareas. Cuéntenme qué videos quieren ver en el canal, los voy a estar leyendo y también tienen los links de mis redes sociales aquí abajito por si quieren dejarme algún mensaje. Yo los veo en otro video. Adiós. Adiós.